Baby, I can't love but you feel alone, but you feel alone, don't you think I'm feeling alone Un beso y despedida, mami pom voyage A ganarme la vida, a reunir el cash La relación era un Bugatti pero se quedó sin gas O en pendientes, sin frenos, no sé quizás Me tiré por la puerta antes del crash, como son las cosas Le dije era soles, otro lo enamoraba con rosas Haceré los planes porque ya no vamos a vernos Yo siempre he sido un diablo, solo me faltaban los cuernos Sabemos todo pasarán, la de ese eterno Disfruto el frío cuando duermo, estaba solo antes de conocernos Y si ella paga mal y se va, yo gano, no pierdo Me dejaste perder, puse el emoji clown Pa' dos locos don't cry, you know what I'm about I gotta play like a rookie, invéntame como dice el Buki Mi nombre está todo en tu pussy, le faltan muchos años pa' ponerte como yo te puse Hablar de ello es inútil, ya no te doy reply Recuerda que fui yo el que te dijo goodbye Fui yo quien dijo goodbye Yo nuevas metas, tu nuevo patos No deja de salir el sol, la lluvia a veces limpia malos ratos Tu celos de gata, mis instintos de gato Por irme detrás tuyo y no salte estos charcos Manda el capitano, el marinero, nah, mejor dejo el barco Hay muchos más en el puerto pesquero Polizón a bordo, son de mal agüero Loca se feliz, llegó el fin, nuestra historia no es One Piece Ni tú el tesoro pirata, tengo experiencias y de desamor se trata No tengo pato de palo, tengo un AK Te hace fuerte si no te mata Te hace más fuerte si no te mata Me dejaste perder, puse el emoji clown Pa' to' loco don't cry You know what I'm about, I got play like a rookie Invéntame, como dice el bookie Mi nombre está todo en tu pussy Me faltan muchos años pa' ponerte como yo te puse Hablar de ello es inútil, ya no te doy reply Recuerda que fui yo el que te dijo goodbye Fui yo quien dijo goodbye Me dejaste perder, puse el emoji clown Pa' to' loco don't cry, you know what I'm about I got play like a rookie Invéntame, como dice el bookie Mi nombre está todo en tu pussy Me faltan años pa' ponerte como yo te puse Hablar de ello es inútil, ya no te doy reply Recuerda que fui yo el que te dijo goodbye Fui yo quien dijo goodbye Baby, I can't hurt where you feel from Boom, 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 what you feel from, boom, boom, boom Don't tell me that guy, yeah Baby, I can't hurt where you feel from, boom, 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 Gracias.